Yo, 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 yo Y otra vez Y otra vez Copia Y desde Puebla Capital Y báilale, báilale, báilale Chiquita Es amor Así la baila En la Ciudad de México ¿Qué tal? Paraíso Zúmbale, Mimi Desde Chava En mi boca Zúmbale, Mimi Zúmbale, Mimi Y así, moviendo caderita Cadera Paraíso Y goza, goza, goza Ese báilale, báilale Y un gigante estudio Lo mejor de la creación Grupo Paraíso Eh, lo que no Cumbia Cumbia Se acabó Y a lo que no Y a lo que no Y a lo que no Cumbia Es decir, no